Esta vez tuvimos la oportunidad de venir a realizar una pequeña feria de la salud o un pequeño proyecto para prevención de la enfermedad y promoción de la salud buco-dental. Conocemos la zona desde hace bastante ratillo. ¿Puedo decirme que no hay experiencia de cumplir estaしました? Tuve un estate nogal. porque tenemos que estar aquí en el chinoje. Mantuvimos aún los contactos con líderes de las comunidades y con la participación de valiosos docentes de la zona y esta vez hicimos una pequeña iniciativa por medio de la cual pudimos traer una donación de la Colgate para Bolívar para darles a los chicos unos cepillitos y pasta dental y poderles brindar técnicas de higiene bucal en esta zona tan olvidada por la mayoría de nuestra sociedad y con tanta necesidad. Dos, tres, cuatro, siempre así, con toda labor. Música Esperemos que este sea el primero, pero no el último de pequeños proyectos y que pues la idea de la ayuda puedan crecer y que podamos llegar a más comunidades y pues más gente nos empiece a interesarse por lo que estamos queriendo hacer y nos brinde su ayuda en la zona. Muchas gracias. Música 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 Música